Hola, yo soy Paquito, amigo de Pablo. De camino, pareja de capa, pero con forma de viento. Por eso estoy solero. ¡Muy guapo! ¡Gracias, gracias! Muy buenas a todos, soy Pablo Cabezali, yo cenando con Pablo y lo único que ha estado en mi vida es el hambreo. Les traigo una nueva visita por aquí, por Tailandia. ¿Qué sueño tengo? Vaya madrugón se ha metido un servidor para documentar una cosa yo creo que única en el mundo y es que hoy tenemos un vídeo visitando los mercados más famosos e impresionantes de Tailandia. Estamos ahora mismo en el mercado de Meco o algo así se dice en tailandés y resulta que es el famoso mercado de las vías del tren. A mi lado tengo numerosos puestos de artesanía, de ropa, de fruta, de todo tipo de comida, eso es todo una barbaridad, te asaltan para venderte cosas. Y lo gracioso, lo curioso de este mercado es que en cuestión de minutos hay un tren que va a pasar por aquí por las vías, por tanto van a recoger todo rapidísimo. Es una cosa sorprendente que tengo mucha curiosidad de vivir por primera vez y presento que hoy se viene un vídeo interesante probando comida de aquí de Tailandia que llevo poco en el país pero me está encantando. Comentar que esta actividad la estoy haciendo mano a mano con una empresa llamada Tugia en Tailandia que se encarga de hacer tours por toda Tailandia con guías en español y sin intermediarios que mejor. Y bueno, si os fijáis, todo el mundo está ya metido, empiezan a recoger las cosas. Así que en este momento empieza el vídeo, voy a poner un americano a ver si me espabilo un poquillo y nada, voy a probar un poquillo la comida de este lugar y a descubrir cómo es eso porque ya digo, minutos, pasa por aquí el tren y todo el mundo recoge. Entonces empiezan las precauciones, avisan a todo el mundo quién te subas a este banco porque va a pasar el tren. Y nada, empezaremos a ver cómo todo el mundo recoge a todo trapo. Bueno, de hecho no, lo estoy viendo ya mismo y nada, a ver si vuelven a montar todo y se están para allá de allá. Hasta avisan por megafonía que por favor todo el mundo, aparte de las vías, de la línea roja porque esto empieza. Mirad qué cerca pasa el tren, es una barbaridad, ¿eh? Lo único, desde luego. Bueno, primera compra hecha porque vamos a ir a la estación que hay al fondo. He pillado el durian, que es la fruta que peor huele al mundo. Así que nada, vamos a catarla ahora en un ratín a ver qué tal. Pero vamos, todo lo que haya habido interesante por aquí por el camino se va a adquirir. Bueno, por tener tienen hasta aquí la carnicería, ¿eh? Fresco que está todo. Sí, 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 todo fresquísimo, ¿eh? Como diría Antonio Berrecio con el marisco. ¿Cuánto español por aquí? Verduras, guay, hay muchas cosas que son para llevártelas a casa y cocinar. Todo bien, todo bien. Que me separo del grupo. Ah, Paquito, aquí está. Hola, yo soy Paquito, amigo de Pablo. También en todo el mundo se llama tío Paquito. Hola, saludo a todos, Paquito. Qué grande es el guía que han puesto los chicos de Tu guía en Tailandia. La verdad es que vamos, el tío habla español con la estructura. De hecho dice que estuvo unos años en Salamanca, aunque no lo queráis. Tiene casi 60 el tío, ¿eh? ¿No ves cómo se conserva? Encima ahí con el corte moderno que me lleva. Y nada, la verdad es que habla el tío mucho, pero con todo a la perfección. Os ha contado detalles curiosos sobre Tailandia. La verdad es que viene muy bien para comunicarte con los locales, que no muchos hablan inglés. Y también posar un poquillo más de los productos. Así que nada, a ver qué encontramos y a ver qué adquirimos. Detalles sobre esta actividad al mercado de las vías. Está más o menos a una hora al sur de Bangkok. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias a sus seguidores. ¿Estás bien por ahí? Números 1 sois. Señor, cuando me lo olvidáis por ahí, saludad, fotillo, lo que queráis. Bueno, he dicho que está esto a una orilla de Bangkok y bastante afluenciado. No es que sea inmortal, pero sí que es cierto que para ir avanzando entre los puestos, pues hay algo de fila. Y vas a tu ritmo. Por cierto, mira, tiene aquí hasta huevos. Qué curioso, ¿eh? Yo creo que son 10 unidades, 55 bats, que serán más o menos euro 30, más o menos. No sé cómo estará en España, pero bueno. Y aquí tenemos el pollito. Pues eso, lo que os decía, aquí tenemos toda la charcutería. Mira, riñoncitos, los muslitos. Mira, mira, mira. Joder, vaya polla al horno me hacía con todo esto, ¿eh? Bueno, más que me hacía, me hacían, porque no es que sea muy buen shot. Pero bueno, polla al horno yo creo que sí sería capaz. Por aquí más carnicería e incluso pescadería. Sí que me estoy dando cuenta de que este mercado es más de alimentos que gastronómico. A ver si veo algo más por ahí que comprar, porque no hay producto cocinado. Casi todo es fruta, verdura o cosas para que te prepares en casa. Donde sí me han dicho que la cosa va a cambiar por completo, que es full, full comer. Es en el mercado flotante, que se adquiriremos a continuación. Así que sigamos recorriendo este pasillo, que aunque no parezca así que tiene fin. Y a ver qué pillamos. Ven, ven, así que tengo aquí hasta calamar. Por cierto, no os había comentado, pero obviamente para ir entre los puestos tienes que ir pisando por aquí, por los raíles, en las vías del tren. Y ahora que estoy en julio, hace un de calor, aquí el amigo, le he pedido que sí puedo comer uno. Y aquí de esto. Muy spicy. Ok, vamos a probar. Madre mía, y yo sin agua para bajar eso. Y atención, porque si os fijáis, todo el mundo está recogiendo, porque el tema es que el tren tarda en pasar media hora. El camino para ahí en la estación y vuelve. Con lo cual la gente se pone a recoger a todo el trapo y en cuestión de segundos pasará el tren. Hasta bajar la barrera para que no se metan los coches. Por ahí viene... Atención a cómo pasa al lado de la gente y el producto. Y el tren marcha y todo vuelve a su cauce. Por cierto, entre el calor y el picante, estoy que me muero. ¿No? ¿No? Como gato busco en aire con un sano, pues si no, como huele, mal. Me hizo que ni se me ocurra abrirlo aquí en la van, que pobre conductor. Lo vamos a probar. No está en la furgoneta, porque si fuera otra furta, se puede comer. Tampoco no puede llevar a nuestro hotel, porque huele a sabor bueno, pero huele mal. Si ustedes como llevan a su habitación, pase como asistenta para limpiarla, va a gritar, porque tiene que usar ambientador para quitar su olor. Mi amigo trabaja como idioma inglés. Un día lleva pareja de americanos y una pareja china. Y los chinos gustan comer durián, como si fuera desayuno para ellos. De camino, pareja de japa, pero con forma de viento. Por eso es un solero. Por eso, como conductor, tiene que parar, como de campo de arroz, tiene que ser la gente, porque huele mal. Conductor, ayudante, usando ambientador para quitar su olor. Huele como de infierno, sabor como huele. Pero con forma de viento. Por eso, durián durián. Por eso, por favor, amigo Pablo, amigo Pablo, bueno, salga de la puerta, usted se puede comer. Pero ahora, no, si no, pobrecito para nuestro conductor, Marco Manolo. Pues ahora sí que sí, a unos 20 minutos del mercado de la vía del tren, llegamos a el mercado flotante. Llegas a un embarcadero, donde te subes a una parquita, es como la que estamos ahora mismo. Y te adentras en algo novedoso en mi vida. Esto lo he visto en numerosas ocasiones en internet, pero al estar aquí y ver, pues estamos trabajando haciendo cosillas. Como por ejemplo, hay la compi, un elefantito, artesanía nacional. Pues tiene su aquel y nada, resiento que aquí va a haber más comida que en el mercado de la vía del tren. ¡Anda, esto es una serpiente! ¡Anda! ¿Y eso qué era? ¡Oye! ¡No es muy curioso, nada! ¡Ostras! ¡Qué fuerte, qué fuerte! Lo que vamos a ver por aquí. Primera adquisición en el mercado flotante son estas brochetas de cerdo que preparan ahí a la plancha. Por 20 bahts, que es medio euro más o menos, dos unidades. El plato entero era en 100, pero yo no quería tanto. ¿Qué tal brochetas? Súper tiernas, eh. ¡Madre mía! Tiene un rebustido dulce en el exterior. Son muy blanditas, tienen muy buen sabor, eh. Cómo me alegro de que me quede otra. Sigamos recorriendo, a ver qué comida nos espera. Por cierto, el Paquito me va a matar, pero estoy a tiempo esperando y a ver si se va a poner malo. Hora de probar el durian. Una fruta que parece como un erizo aquí con los... Primera vez, eh. No lo he probado nunca. A ver, ¿qué tal? ¿A ti te gusta, Paquito? ¿Eh? ¿A ti te gusta? Yo ahora no me gusta porque esto manda grasa, porque Paquito ahora estoy gordo, por eso me monta grasa, un poquito gordo, por eso hay que comer arroz solo. Si ya de normal me tiro, sin necesidad de legumbre, imagina con esto. Momento de catar el durian, comentar que huele mal, pero tampoco es un olor súper súper asqueroso, pero sí que siento que entiendo que por respecto a lo demás, pues que al final se corte. Vamos a ver. Ah, muy bien. La capa exterior está algo más durilla, pero luego en el interior es meloso. Recuerda un pelín a un mango, sin ser tan dulce, pero el sabor es bueno, ¿eh? Ahora entiendo esos chinos que decía el Paquito que lo cogían para desayunar, porque al final es fruta, recan vitaminas y te da gases para escutear a tus amigos y familiares. Sigamos. Es de los países más hospitalarios de los que he estado nunca. Vamos a ver para los hombres, final frase, sabarijá para los hombres, para la mujer, sabarijá. Para la mujer, para los hombres, que quiere decir buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta luego. Eso vale para todo, ¿eh? ¡Soy el Paquito! Atención a la técnica, porque cuando la hélice, que por lo visto se levanta por si hay piedras o está cerca del fondo, se engancha de hierbajos, pues aquí están los compatriotas quitando las hierbas y proseguimos la marcha. ¡Qué curioso lo que se está viviendo por aquí, por Tailandia! Y ahora toca un momento muy divertido, que es el de adentrarse en el mercado flotante, pero caminando por el muelle y probar toda esa comida que hacen por ahí. Empezamos a probar comida aquí de los puestos. Y en este primero tienen poniato frito o batata, no lo diferencio, son similares. Poniato frito, esto me difiere mucho de una buena guarnición en un sitio de buenas hamburguesas. Bien frito. A ver qué tal el plátano. Oye, qué generoso es el amigo Paco. Ya pillo aquí esto, las coconut pancakes, en otras palabras, las tortitas de coco, que las hacen con harina de arroz, con coco y azúcar, ¿no? No, azúcar de coco también. Ah, justo, pero no ha llegado huevo, ¿no? Ah, sí, no, 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 no tiene huevo, no tiene huevo, esto lo le echa de coco. Muy buena, ¿eh? Y ahora, mira, es que una tortita que te puede hacer en casa, pero es más dulce, con su horquilla coco. Plátanos fritos, ¿no? Oiga, oiga, amigo. Y lo que faltaba, el plátano frito. Mejor que el boniato, ¿eh? Esto me recuerda a RD. Mirad aquí todo el barullo de embarcaciones, te ofrecen de todo, coco, por ahí, mira, 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 cocinando y todo, ¿eh? Mirad aquí cómo preparan las sopitas, ¿eh? ¡Qué maravilla! Tienen también ahí esas tortitas, que son como unos tacos Thai. Hay unos dulces y otros salados. Los probé ayer probando comida callejera por Chinatown. No te creas que me fascinaron mucho el taco. Es como una tortilla, como bastante tostadita. Pero bueno, lo comento para que sepáis qué comida preparan aquí en Tailandia. Os juro que me está encantando este viaje. Es que hay una diversidad y la gente es tan encantadora que no me he ido y ya estoy pensando en volver. Comelo, Tailandia. Esto está siendo de los vídeos más económicos del canal, porque hay cosas que iba a probar, pero el amigo Paquito se adelanta y lo pilla a él. ¿Este es pomelo? ¡Qué generoso! Vamos a ver, el pomelo está... Tranquilo. Esto pasa siempre en los vídeos. Para grabar desde ahí. ¿Pomelo, sí? ¿Quieres probar? Hola, ¿cómo está usted? Hola. Hola. Muy guapo. Gracias, gracias. Sí, sí, sí. Sí que habla español, ¿eh? ¡Papá! ¡Ah! ¡Papá! 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 Solo habla, no puede escribir, porque se habla con los guías. Y dentro hay mucha cosa. Sí, sí. Ahora miramos, ahora miramos. Bueno, bonito, barato. Qué amargo deciros esto, pero hay que concluir el vídeo, porque sumamos a la furgoneta, que vamos destino a Tulaya, ¿no? A Yutthaya. A Yutthaya, bueno. Un nombre extraño, que es la segunda capital de aquí, de Tailandia, tras Bangkok, y nada, me hubiese gustado probar más comida en esta aventura, pero al menos me quedo con la satisfacción de haberos podido documentar toda la variedad que tienen, porque estoy convencido de que si queréis algún día venir a Tailandia, pues saber cosas como esta, cómo son, vivirla más de cerca, os va a ser de utilidad. Yo personalmente os lo recomiendo, tanto si queréis en esa actividad con tu guía en Tailandia, como acogido un servidor, como a lo mejor habrá otras con las que simplemente puedas estar más tiempo y poner más en profundidad la comida, ya que lamentablemente esto, por ir al siguiente destino que está tres horas, pues va más express y no da tiempo a muchos. Pero bueno, lo dicho, se ha disfrutado, muy chulo esto, las fotillos, lo que ves, lo que pruebas, aprender otras culturas, por ejemplo esta chica que ahora estaba hablando ahí en español, por lo visto viene una familia muy humilde, es campesina y pregunta a los guías sobre cómo se dicen las palabras para aprender, lo apunte más, son historias inspiradoras y desde luego que me está fascinando el país, la cultura y la gente, así me va a pillar un agua que estoy sudando como un pollo y deciros que gracias por ver este vídeo, que vamos para Atulaya o como se diga, a probar comida regional, comida de aquí de Tailandia, a ver qué nos espera, lo tendrás en un próximo vídeo, no olvides suscribirte y darle manita de arriba a este vídeo, para que lleguemos a la gente, gracias de corazón y comáis habitual, nos vemos en el próximo vídeo.